Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En uno de los comentarios, Sabina Coahuila3560, me recomendó hacer una revisión de la distribución LogOx Linux. Esta es una distribución relativamente nueva, aproximadamente tiene dos años, así que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma, también dejo el enlace a mi blog personal. Bueno, pues esta es una distribución que está enfocada a computadoras de bajos recursos. Para ello usa el escritorio LXDE sobre Debian 11, sobre la base de Debian 11. Es libre de SystemD y bueno, como usa Debian, usa los repositorios oficiales de Debian. También tiene un administrador de paquetes que se llama LPCG, que instala algunas aplicaciones a partir de un repositorio propio de la distribución. También está disponible para las plataformas de 64 bits y 32 bits. Me parece esto sumamente importante, ya que las computadoras que son muy, muy antiguas, solo están, lo más probable es que solo soporten la arquitectura de 32 bits. Así que esto es importante. Aquí tengo también la Wikipedia, que nos dice que, bueno, es una distribución geneulina orientada a computadoras de bajos recursos. Es de origen uruguayo-brasileño y está basada en Debian. Que LXDE es el entorno de escritorio por defecto. Aquí tenemos todas las características que usa SysV-INI en lugar de SystemD. Que fue creada tomando como base AntisX y que, bueno, ya la versión 22 está basada en Debian. Aquí tenemos el desarrollador Nicolás Longardi de Locos Prolino. Es un solo desarrollador por lo que veo, pero dice que es uruguayo-brasileño. Bueno, a no ser que el desarrollador tenga las dos nacionalidades, ¿no? Que sea uruguayo-brasileño. Pero pensé que se trataba de dos desarrolladores. Aunque dice que solo aquí hay un solo desarrollador. El modelo de desarrollo es software libre. La licencia es EGPL con componentes LGPL, BCD, MIC, entre otros. Que está en desarrollo. Ya sabemos que usa Linux como el kernel. Y LXDE como escritorio. Estuve buscando también los repositorios oficiales de esta distro. Y aquí en GitLab lo podemos ver. Aquí tenemos todos los repositorios de esta distro. Bueno, yo me he creado una máquina virtual. Una máquina virtual que, vamos a ver, tiene un CPU y un GB de memoria. 20 GB de almacenamiento. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Es lanzar la imagen del CD vivo. Bueno, aquí se puede descargar. ¿Dónde se puede descargar? Aquí al final. En dependencia de la plataforma de su computadora, la puede descargar. XFC solo está disponible para 64 bits. Yo voy a dejar la opción por defecto. Esta máquina virtual la he creado usando la herramienta Boxes. Aquí lo primero que voy a hacer es cambiar los ajustes del monitor, del display. Lo voy a aplicar, le voy a decir todo bien. Como pueden ver, está en español. Ahora puedo ver a pantalla completa aquí. Se ve bastante bien, luce bastante bien. No obstante, voy a realizar el proceso de instalación. Aquí, live, la contraseña. Como pueden ver, el nombre de usuario de un usuario está en estándar. LibreBuy, la contraseña del usuario. Bueno, probablemente sea el login del usuario. No me permite especificar el nombre completo, sino es el login. Contraseña es, le voy a poner 123. Me gustaría que hubiera un repetidor de contraseña, es decir, un control adicional para repetir la contraseña. Y así, asegurar que las contraseñas casan y evitar que en un futuro puedas teclear una contraseña de Ronnie y luego no puedas, bueno, autenticarte. Contraseñas para la cuenta de administrador, 123. Me gustaría que lo mismo, un repetidor de contraseña para la contraseña de ROOP. Le voy a decir que no me haga autologing y voy a instalar. No sé realmente cuánto tiempo demora en instalarse. Aquí vemos ya que el proceso de instalación se está llevando a cabo. Le doy siguiente. Este instalador usa Qt como librería de interfaz gráfica. Aquí yo le voy a personalizar el diseño del disco duro. Esto es para poder tener un mejor control sobre las particiones creadas. Yo le voy a crear una nueva partición. Aquí, bueno, aquí yo le voy a decir 8 GB. No me permite, no me permite especificar el tamaño en GB ni me permite la partición de ROOP. Una etiqueta, si es para cifrar o no, no me permite especificar. Parece que depende. Vamos a ver. Pues no me permite especificar la partición de ROOP. A lo mejor tengo que especificarla directo así. Es probable. Bueno, es un poco incómodo realmente. Es un poco incómodo tener que especificar estos tamaños, aunque es posible. Vamos a ver si podemos. Y le puedo. Aumentar el tamaño, sí. Para ver mejor. Y sí se puede especificar. Pero es un poco incómodo. Vamos a ver si yo para home, en lugar de 8, digo 12 GB. Pero si le digo aquí, no. Es un poco incómodo. Así que vamos a anterior. Al paso anterior, me gustaría, me gustaría que este instalador permitiera o facilitara la creación de las particiones. Y para tener un mejor control sobre esas particiones, asignarle un sistema de fichero determinado. Aquí si están varios disponibles, pues le doy a anterior y voy a seleccionar instalación regular usando todo el disco. Es probable que en esas computadoras antiguas usen discos pequeños. Por lo tanto, usar todo el disco es la opción más recomendada. Aunque para un escritorio, de manera general, la opción más recomendada es tener una partición separada para ROOP y otra para home. Pero como ya vimos que es un poco incómodo estar creando esas particiones y asignándoles tamaños, pues vamos a usar la primera opción. Así que le doy siguiente, le digo que sí y comienza como tal el proceso de formateo de la partición. Vamos a ver. Es primera vez que estoy usando esta distribución. Es la primera vez que estoy instalándola para el disco duro. Así que no sé cuánto demora realmente. Si veo que demora mucho, a lo mejor paro el video y lo inicio una vez terminada, terminado el proceso de instalación. Pero voy a tratar de dejar que avance el proceso de instalación. Bueno, aquí es probable que pueda realizar más de una operación porque veo que tiene habilitado el botón siguiente. Instalar GROOP para Linux y Windows. Aquí esto quiere decir que si yo tengo un Windows instalado en una partición y luego quiero instalar esta distro en otra, automáticamente GROOP me va a detectar el sistema operativo Windows y por lo tanto me lo va a mostrar dentro de las opciones para seleccionar para ver con qué sistema operativo quiero iniciar mi computadora. Ahora, le voy a dar siguiente a ver qué pasa. Bueno, sí, parece que sí. Nombre del ordenador. Está bien interesante esto, ¿no? Que puedo ir ejecutando más de una operación. Dominio del ordenador. No le voy a poner ninguna. Nombre del ordenador. Le voy a dejar ese mismo. Le voy a dar siguiente. Ah, me espera. Tengo que especificar un nombre de dominio. Yo le voy a poner localhost o localdomain. Voy a poner mejor localdomain. Le doy siguiente. Localización. Bueno, aquí puede usar, le voy a dejar esa por defecto. No es, pero no es la mía, pero se la voy a dejar por defecto. La zona horaria. Aquí usted se la selecciona. Pero yo no voy. Voy a dejarles por defecto con el objetivo de agilizar el proceso. Le doy siguiente. Bueno, aquí ya me está dando consejo. Y al parecer ya estoy en la parte final de el proceso como tal de instalación. Si es así, es bastante, bastante rápido la instalación. Muy, muy, muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Ya hemos instalado, lo hemos instalado al disco duro. Así que me está reiniciando automáticamente. Vamos a ver. Ok, le digo que sí. Y le digo aquí. Pues, como pueden ver, se ha instalado ya al disco duro. Y me está arrancando como tal el sistema operativo. Vamos a ver. Bien bonito, bien bonito, bien bonito la pantalla de login. Muy, muy bonito. Así que le presiono 1, 2, 3. Le digo sign. Le digo conect. No, le digo cancelar aquí. Y aquí voy a cambiar de nuevo. Sí, porque yo cambié la resolución de pantalla. Se la cambié ya en el CD vivo. Pero ahora, como ya lo instalé, esa configuración se perdió. Tengo que volverla a cambiar. 1920 por 1080. Le digo aplicar todo bien. Y aquí lo tengo a pantalla completa. Pues aquí tenemos Lockbox. Es una distribución muy, muy bonita. Con ese tema oscuro. Que está muy, muy, muy bien diseñado. El fondo de pantalla me gusta. Está bastante bonito. Y bueno, vamos a ver las aplicaciones que trae por defecto. Tenemos un capturador de pantalla para hacer screenshot. Como pueden ver, el idioma por defecto es el español. Aunque también se podía haber cambiado durante el proceso de instalación. Bueno, sabemos que LXD es un escritorio con un diseño tradicional. Por lo tanto, tenemos un panel inferior. También puede estar en la parte superior el panel. Pero tenemos el panel inferior con el menú de inicio. Luego tenemos atajos, aplicaciones más comunes. Luego tenemos esta parte de aquí. Que es el centro, sí, el centro de control. Que es otra de las aplicaciones que usted pudiera usar. Frecuentemente, aquí tenemos los espacios de trabajo. Ya he explicado en otros videos que los espacios de trabajo son conceptos que permiten agrupar aplicaciones. Por ejemplo, en un espacio de trabajo puede tener usted todas las aplicaciones relacionadas con su trabajo. Y en otro espacio de trabajo, todas las aplicaciones relacionadas con el ocio, por ejemplo. Y puede cambiar de uno a otro. No recuerdo, habría que buscar los atajos para cambiar de un espacio de trabajo a otro. Sé que existen, ahora mismo no lo recuerdo. Aquí tenemos la barra de tarea. Y aquí tenemos la configuración del volumen y la configuración de la fecha como tal. O del calendario. No veo la parte de la configuración de red. Aunque imagino que sí estemos conectados a internet. Para lanzar una aplicación usamos al F2. Y muy, muy bonito el tema que se usa para LXD. Vamos a usar LX Terminal. Es la terminal, lo que quiero buscar es ver si estamos conectados a internet. Pues sí, estamos conectados a internet como se puede ver. Y ahora sí, vamos a ver todas las aplicaciones que trae por defecto LockOx. El puntero del mouse es un puntero que se ajusta mejor a aplicaciones Qt. Es propio del escritorio KDE, pero me hubiera gustado que fuera más un puntero de genome. Pero no es algo que tenga gran relevancia. Bueno, vamos a ver las aplicaciones por defecto. En accesorios ya vimos capturador de pantalla, un administrador de dispositivo, una calculadora, el editor de texto minimalista, lift up, un administrador de archivo para compactar, descompactar. Esto es para matar aplicaciones. Vamos a ver, usted le da ahí. Muy interesante. Es decir, usted tiene una aplicación abierta, lanza esa aplicación y le da sobre la aplicación y listo. Está interesante. Aquí vemos también, no sé qué es esta aplicación, no sé cómo funciona. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la descripción a un compositor para X. Esto debe ser algo como, esto es relacionado con el servidor gráfico. Aquí, pues, plan es un panel. Un panel, lo lanzo, como pueden ver aquí. Y, pues, no sé, ahora está interesantico. Vamos a ver si podemos aquí usar la aplicación. Le doy aquí y ya, bato esa aplicación. Listo. Pues, aquí tengo en gráficos, editor de dibujo y pintura para Genome. Este es Genome Paint. Muy minimalista, pero está bueno. Muy, 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 está bueno. Me gusta que hayan incluido este editor de imágenes. LibreOffice Draw. Forma parte de la suite de LibreOffice en Internet. Usa, tenemos aquí Zeny. No sé qué es Zeny. No tengo ni idea de lo que es Zeny. Así que no voy a entrar en detalle. Transmission. Es un aplicativo para descargar torrents Firefox. Me hubiera gustado que esta distribución incluyera LibreWolf o Waterfox como navegador por defecto. Lo he dicho en otras ocasiones. No me gusta Firefox como navegador por defecto. ¿Por qué? Porque incluye Pocket. Pocket es la extensión privativa. Que parece que tiene un acuerdo con la compañía de Moxila. Y entiendo que los software, el software libre puede hacer estos acuerdos. Estos acuerdos para atraer inversión. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que yo no pueda desinstalar a Pocket. Usted en Firefox no puede desinstalar Pocket. Es una extensión que la tiene ahí. Lo más que puede hacer es ocultarla. Por eso yo me decantaría por LibreWolf o por Waterfox. Seguimos aquí en Internet. En oficina tenemos un visor de PDF que usa la librería Qt. Me gustaría que usara un visor de PDF que usara GTK. En lugar de Qt tenemos todas estas aplicativos que forman parte de la suite de LibreOffice. Vamos a usar, levantar LibreOffice Writer. A ver cómo se ve. Se ve bastante bien. A pesar de que el tema es oscuro. Pero se ve muy bien. Esto es un reemplazo para Microsoft Word. Para cambiar de una aplicación a otra usamos Altab. Seguimos aquí. Vemos que el escritorio sigue funcionando bastante bien. Con un CPU, un GB de memoria. Voy a lanzar la terminal otra vez. Porque me he quedado eso con lo del PDF. Y yo quiero instalar Atril. A ver si es posible instalar Atril. Atril que es un apt-install-trill. No. Que forma parte de la suite. De Dinamo. Bueno pues. Udo apt-int-i. Esto es lo primero que debimos hacer. Actualizar nuestro sistema operativo. Luego con Great. Pero no lo voy a hacer ahora mismo. Se actualiza el sistema operativo. Quiero buscar por Atril. 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 A ver. Atril PDF. Pues aquí lo tengo. Atril PDF. Atril. Vamos a ver. Si tiene muchas dependencias. Pues no. No tiene muchas dependencias. Como podemos ver. Estas son las dependencias que tiene. Así que me parece que es perfectamente compatible con este escritorio. Y prefiero ese visor de PDF a este que está aquí. Vamos a ver acá. A este que está aquí. Como pueden ver. No se integra muy bien al escritorio. Además de que usa la librería Qt. Vamos a ver. Donde está Atril. No lo veo por aquí. Oficinas en otras. No lo veo por aquí. Bueno no lo veo. Pero en todo caso. Un alt F2 lo puedo ejecutar. Atril. Como pueden ver. Ya este si se integra muy bien al escritorio. Y luce mucho mejor que. Que QpdfView. Bueno en otras. Tenemos en otras. Tenemos todas estas herramientas. Que están relacionadas con. Con el USB. Herramientas para manipular el USB. La fecha y la hora. Gestor. Gestor de usuario. Es decir que desde aquí. Usted puede crear. Eliminar usuario. No se me arranca. Hasta el momento. Es probable que tenga algún problemita. Quizás. Que se soluciona después de la actualización. Seguimos por aquí. En sonido y video. Tenemos un control. El control de volumen. Pulse audio. Un reproductor de media player. Alza media player. Un reproductor multimedia. Mejor dicho. Alza mixer. También para controlar el volumen. Tarjeta de sonido. Y este es un reproductor de música. Seguimos por acá. En preferencias. Tenemos todas estas preferencias. Para controlar. La apariencia de nuestro escritorio. Y además. Para controlar el comportamiento. O cambiar el comportamiento. De nuestro. Sistema operativo. O nuestro escritorio. Tenemos un instalador de paquetes GDev. Y aparte que es. Para manipular particiones. Tenemos un gestor de tareas. Como podemos ver aquí. Un gestor de tareas. Cuantas aplicaciones tenemos abiertas. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aplicaciones. Y el escritorio sigue funcionando. Fluidamente. Muy bien. Por acá. Seguimos. Por acá. Me gusta este icono. Me gusta este menú. Me gusta este icono. Está muy bien integrado al escritorio. Se ve bastante bien. Hace poco hicimos. Un análisis de Debian 12 LXDE. Y realmente. Esta. Esta versión de LXDE. Luce mucho. Mucho mejor. Que la de Debian. Que es una distro. Muy reconocida. Muy grande. Con muchos desarrolladores. Pero. Esta distro. Tiene una interfaz. Más elegante. Está mucho más fluido. El. El escritorio. Todo se integra bastante bien. Aquí tenemos otras preferencias. Bueno. Para cambiar todo. Teclado y ratón. En fin. Tenemos. Añadir usuario. Y aquí tenemos. Ese. Pues. Tenemos. Este. Administrador de paquetes. Que es. Propio de esta distro. Lo que se llama. Lo que se llama LX. L.PKG. Y aquí tenemos. Todas las. Todas las aplicaciones. Caramba. Ahora sí. Tenemos todas las aplicaciones. Que podemos. Instalar. Pues vamos a instalar. Una de ellas. Vamos a seleccionar. A ver si vemos una aplicación Gini. Por ejemplo. Que me gusta. Vamos a ver. Instalar. A ver cómo nos va. Ya lo habrá instalado. No sé. No sé qué pasó. No sé que si es que lo está instalando. No sé si me instaló. No sé. Vamos a actualizar la lista. Le digo que sí. Quiero actualizar. Actualizar la lista. Le digo salir. Bueno. Paquetes instalados. Vamos a buscar si está Gini. Por aquí. No. No está Gini. No me lo instaló. Parece que esta aplicación. Tiene algunos detallitos. Que resolver. Pero funciona bastante bien. Todo el escritorio. Funciona bastante bien. Además. Recuerden que. Esta distro. Usa. Los repositorios. Oficiales de Debian. Está montado sobre Debian. Y ahí. Hace esta personalización. De esta. De esta distro. Y todo. Está muy. Muy bonito. Muy bien. Funciona bastante bien. En computadoras. Antiguas. Vamos a seguir por acá. Creo que ahora tenemos. Aquí tenemos. Bueno. Las preferencias. Puede. Como dije anteriormente. Para cambiar. Y aquí. Ya nos queda. Solo la terminal. Que ya la vimos. Ejecutar. Bueno. Ejecutar. Una aplicación. Como la habíamos visto también. Es un instalador. Por defecto. Trae muy pocas. Muy pocas herramientas. Lo cual me gusta mucho. Porque es minimalista. Como dije anteriormente. Todo está muy. Muy fluido. Todo se ve muy. Muy bien. Solo me gustaría. Que en lugar de Firefox. Usara LibreWolf. Por lo que había dicho. Anteriormente. Sobre Firefox. Firefox. Relacionado con Pocket. Bueno comunidad. Esto es todo lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Esta es una distribución. Relativamente nueva. Pero. Se ve bastante bien. Ojalá el proyecto continúe. Ojalá se sumen desarrolladores. A esta distribución. Porque me parece que. Puede tener un buen futuro. Bueno. Así nos quedaba algo. Nos quedaba el administrador. De fichero. Que es PCMAN File Manager. Un administrador de fichero. Sumamente ligero. Pero que cumple la funcionalidad. Como podemos ver aquí. Tienes múltiples. Múltiples stack. Incluso puede. Esto es para mostrar el panel lateral. Pero puede hacer. Aquí. Simular un Twin File Manager. Como pueden ver. El tema de icono. Muy bonito. Me gusta ese color rojizo. Está muy bien. Y la distribución. Funciona muy 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 bien. Prácticamente sin errores. Prácticamente sin errores. Bueno. Ahora sí. Ahora sí vamos terminando. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres.